Tu mamá no te quiere conmigo, me quiere matar Tu mamá no te quiere conmigo, me quiere matar Tu mamá no te quiere conmigo, me quiere matar Tu mamá no te quiere conmigo, dile la verdad Tu mamá no te quiere conmigo, dile que nosotros nos vamos a ver Tu mamá no es que me tira la mala, dile que yo tengo una cuarenta con tu nombre cada bala, bala Tu papá realmente no vio jabea, prueba el tigo no rea y no se paquea los malditos Se cuesta con tu color la perequito Dice que estás pero no estuviste, dice que te paraste pero porque corriste Tu no eres choro, eres puesto triste y solo pasa y piola por la roba que viste Así que no, no me venga a cuentear que usted no es chorona Llego de barrio donde hay pobreza, mucho como un día hablando de choreza Si ponerte video esa palabra pesa, si ponerte video porque está ahí en la mesa Choro que, el que sabe sabe, sale temprano de madrugada, va pa' la pega fin de semana Y lo que espera, para hasta la quicera, vacilar de la buena, chorarte con tu vieja No es choro, más choro, que un padre responsable Y también la mami